Miren, aquí tengo una, una, una Hammer 3, 2009, es 2009, y le voy a acelerar, y no sube de, miren, con todo el acelerador, y, y, a veces se quería apagar, y en el momento en que, y, se apagó, lo que voy a hacer, como aquí está de bajadita, está de bajadita, voy a tratar de hacerla para atrás, y, y, quererla subir, de bajada, si se va a ir, ok, ya, ya, ahí bajó, ahora la voy a querer subir para adelante, no quiere subir, apenas, 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 con todo el acelerador metido, ya no hay, y no acelera muy bien ahí está todo el acelerador puesto a esta ya le he hecho yo un diagnóstico anteriormente le hice algunos chequeos tanto como le revise presión de bomba de gasolina que tenía 60 este por ejemplo también le revise los inyectores maté los cilindros con máquina si no le aceleras ahí se queda le hice la prueba con mi escáner fui matando ya cilindro con mi máquina y en cada cilindro casi se mataba y lo deshabilitaba y agarraba a su normalidad le hice eso esta es la que no marcaba la temperatura este es la que tenía el montón de puño de cables mochados no mochados, pelones el vehículo jaló jaló un 80% bien nunca jaló del todo pero si jaló un 80% lo que yo pensé que él ya si la traía por alguna razón y él la manejó y dijo que si jalaba no más que cuando le pisaba mucho se hacía sonza poquito pero que estaba jalando más o menos bien es que él ya estaba impuesto a este vehículo que no jalaba del 100 bueno yo como yo miré que que él estaba contento y pues no quería meterle mucho dinero bueno dije pues mientras lo lleve al trabajo y lo traiga y hoy este día hoy este día el vehículo ya cuando digo ya se arranó miren le piso le piso y el carro ya no puede ya no pasa ni un bordo eso de las calles ya no pasa ni un bordo le revisé yo el encablado que yo le arreglé y el encablado está muy bien de hecho también le revisé la presión de los bueno le revisé la presión de los de los cilindros 125 120 todos no debía de haber hecho eso solo con la prueba del escáner de matar el cilindro lógico que si no hubiera compresión no cambiaría un cilindro pero ya que al hacerle la prueba y aquí al hacerle la prueba cada prueba que le hacía yo casi quería apagarse el carro que quiere decir que si estaban funcionando los cilindros entonces ya tomé otras medidas más más a fondo y hay un problema y ahorita se los voy a decir hay un problema y ustedes lo pueden hacer también para que ustedes sepan cómo hacerlo ok entonces lo que yo he descubierto que quitándole el sensor del oxígeno de mero enfrente el primero de aquí para allá del motor que viene siendo este este es el primero del motor hacia atrás pero hay que quitar este porque si quitan uno de atrás y qué tal que si el catalítico de este el obstáculo está qué tal que si este es el que está tapado y ustedes quitan el llamero atrás no va a funcionar está flojo bueno está mejor para mí ok aquí ya le quité le quité el sensor del oxígeno miren para que respire si si es por culpa del catalítico si es por culpa del catalítico pues aquí nos vamos a dar cuenta si si el vehículo va revolucionar más ahí lo voy a acelerar ya ya que tiene el catalítico el sensor quitado miren subió hasta 3 ahora lo voy a calar subió hasta 3 se fijan miren ya tiene más fuerza más fuerza tiene así le pueden hacer a ustedes para revisar los catalíticos miren ya no se le podía ya no se le podía ni acelerar porque se mataba ni siquiera es más ya ni siquiera ni siquiera aceleraba se oye así porque pues está escapando el aire ahí por el el orificio bueno miren no le quiero acelerar de repente ya que no quiero provocar temperatura en el hoyo para que no vaya a quemar ahí algo en la padera pero ahorita van a ver que si agarra huelo bien el teléfono como siempre vamos a ver a ver que está ok ¡Vamos! la verdad no la quiero forzar mucho porque va a ser mucha mucha temperatura donde está golpeando el aire y no quiero que por ahí vaya a arder aunque allí hay este protectores para que no pegue el vapor pero miren ya la traigo manejando miren miren como les digo no aceleraba ok miren por ejemplo aquí esto pues lo voy a acelerar miren para empezar subió a 4 a 4 ok ahora voy a hacer la prueba antes de llegar a la casa voy a hacer la prueba voy a poner el sensor voy a poner el sensor para atrás lo voy a poner lo voy a poner para atrás ok ahí ya está puesto el sensor ahí están puesto el sensor vamos a vamos a tratar de de encenderla aquí mi teléfono está marcando muy oscuro no sé por qué no sé por qué cuando no es Juanita es Chanita ok entonces ya le vamos a vamos a meter el cambio aquí están lo parejo miren 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 con todo el pie metido miren no más el ruido que hace no pasa de allí miren esa es la diferencia con el sensor puesto y el sensor quitado miren no avanza como aquí ando cerquitos de la casa y ya no se lo voy a a quitar ahí me voy a ir el pasito este y al cabo está cerquitos de aquí no agarra vuelo no no de plenamente ustedes podrán decir que no la voy pisando pero la voy pisando no avanza va a ocho millas por hora es todo lo que va ocho millas por hora y no es capaz no es capaz de irse más recio bueno ya aquí el cliente ya ordenó los catalíticos no se los vamos a poner aquí en un chat local porque son 700 800 dólares lo que cobran ya los miramos en Amazon en Amazon valen solo 136 dólares por toda la pipa completa y solo para atornillar y no hay que soldar vamos a suponer que pues no sean buenas marcas a lo mejor quizás yo he puesto muchos de Amazon y me han salido muy bien hasta ahorita ya van años y no sale el Chequeñan de el catalítico sin embargo he tenido experiencias que los pongo aquí locales y nomás llega un año y ya no te pasa emisión entonces yo no sé cuando voy a llegar a la casa pero ya nomás la voy a ya nomás voy a llegar y la voy a dejar de la otra manera pues tendría que ponerle el sensor y va a estar bien caliente pero miren miren la velocidad que llevo y si le pongo neutral aceleró un poquito más pero no nada no 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 nada 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 así es para que ustedes hagan el mismo sistema antes antes de que ustedes acudan a un taller si no si tiene ese problema le aceleran y no agarra no acelera falla tiembla avienta humo negro se tironea compren este kit este kit vale como 20 dólares en el amazon para este es el 7 octavos miren este es el especial para ahí viene una troca para ay por favorcito me esperan por favor ya voy llegando ahora les voy a decir que se adelanten ahí la llevo ya ya me arrebasó porque dice que soy una tortuga y luego quizás aquí donde la voy a meter no va a subir necesito agarrar vuelo desde aquí necesito agarrar ahorita no bajarla no bajar guardia vámonos arriba denle vámonos súdose agarre vuelo así con vuelo si bueno ahí está muchachos ahí está la prueba de catalítico tapado mucha diferencia hay a un catalítico que no sirva y a otro catalítico que no sirva a que me refiero yo a que hay catalíticos que ya no ya no logran subir la temperatura que es que son 600 a 700 Fahrenheit para que hagan un trabajo excelente pero no está tapado y no no les va a fallar simplemente les va a gastar más gasolina en este caso este vehículo se está deshaciendo se está desmoronando el pedazo de catalítico y por eso se está queriendo atravesar se está atravesando y ahí está ahí está el problema bueno mucha gente mucha gente les echa agua que para sacarle los pedazos y que para allá y que para acá pues muchas veces sí funciona y muchas veces no no hay como poner un catalítico no hay como poner un catalítico para que quede al 100 bueno espero que este video les sirva de algo al igual a los otros esto es una experiencia muy muy efectiva nunca quiten el ok hay este trae dos catalíticos yo lo hice desde el principio trae dos catalíticos ok cual es este cliente quiere ponerle los dos pero puedes tapar ese puedes tapar ese y a merotras puedes después del primer catalítico tiene ahí una dona la pueden aflojar ustedes la aflojan y si el vehículo sigue igual con problemas es el primero pero si el vehículo jala bien es el último entonces él les va a mencionar cual miren por ejemplo si ustedes quieren saber si ese catalítico ese catalítico es el malo o o este solo quitenle de aquí la dona miren aquí la quitan de aquí aflojanlo de aquí de perdido media pulgada alrededor aflojenlo y tapen el ponganle el sensor de oxígeno al que le quité yo y este ahí se va a saber si aflojando este si jala bien es el de atrás aflojando este si no jala es el de frente ok